Ya ha terminado. Vamos a aguantar ahí un poco para que baje todo. Muy bien, gordita. Muy bien, dale. Vale, voy para afuera, ¿vale? Vale. ¿Me metiste todo ya? Sí, sí. Como yo creo que estamos en la zona de gas, bajo ahí, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Oh, qué bonita! ¿Qué se llama? Me gusta mejor. Qué guapa eres. Muy bien, gorduchita. Bueno. Qué bien, a ver. ¿Y te voy a quedar aquí? No vengo. Ahora voy a venir y te voy a cortar un poco de paja. No, porque me es. No, porque me gusta. Adiós. No. ¿Qué? ¡Vengan! Yo, no.